Cómo hacer mantecadas de chocolate suaves y esponjosas. Una receta muy fácil de hacer. En la cajita de información les voy a dejar los ingredientes en tazas y en gramos. Cualquier duda que tengan, por favor me dicen. Hola, ¿cómo están? Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Dos tazas de harina todo uso, media taza de cocoa, una taza de azúcar, tres cuartos de taza de aceite, una taza de leche, dos cucharadas de polvo de hornear, tres huevos, una cucharada de esencia de vainilla y chispitas de chocolate para colocarles arriba. Vamos a comenzar por cernir o tamizar la harina, el polvo de hornear y la cocoa. Después de eso la vamos a reservar a un lado. En un recipiente vamos a colocar los huevos y el azúcar. Vamos a batir por un par de minutos hasta que el huevo y el azúcar dupliquen su tamaño, que haya esponjado. Ya que el huevo y el azúcar ha esponjado, vamos a agregar el aceite y la vainilla y vamos a seguir batiendo para integrar muy bien estos ingredientes. Después que los hemos integrado, vamos a ir agregando la harina y la leche hasta acabar completamente con la harina y con la leche. Vamos a seguir batiendo. Vamos a ir agregando hasta integrar perfectamente bien estos ingredientes. No olviden raspar las orillas de su recipiente para evitar que se nos haya quedado algún ingrediente sin integrar. No hay que sobre batir la mezcla, únicamente vamos a batir hasta que todo esté bien integrado. Aquí mi mezcla ya está lista. Les va a quedar de esta consistencia. Yo voy a comenzar a agregar la mezcla en mi molde, que ya tengo con capacillos. Voy a llenarlo únicamente a tres cuartas partes. Después vamos a llevar a hornear en horno precalentado a 350 grados Fahrenheit. Si es en Celsius, es a 180 grados Celsius. Si su estufa es del 1 al 5, la van a poner entre el 2 y el 3. El tiempo siempre depende ya que cada estufa es completamente diferente. Puede tardar más, puede tardar menos. Les quería comentar que en la cajita de información les voy a dejar un tip de cómo hacer para que sus mantecadas salgan con ese copete que se ve tan bonito. Les vamos a dar un golpe de calor, pero esto solamente para quienes no contamos con una estufa con calor arriba y abajo o con ventilador. Quien tenga una estufa de este estilo no ocupa ese tip. En la cajita de información les voy a dejar todo eso escrito. Cualquier duda que tengan, por favor me dicen. Yo aquí ya tengo listas mis mantecadas. Antes de llevarlas a hornear, voy a colocarles algunas chispitas de chocolate en la parte de arriba. Ya que están listas, ahora sí las vamos a llevar a hornear a los grados que ya les comenté. Les van a salir aproximadamente entre 17 a 18 mantecadas. Aquí mis mantecadas ya están listas. En mi estufa tardaron aproximadamente 19 minutos. Pero pueden checar con la punta de un cuchillo o un palillo. Si sale seco es porque ya están listas. Yo voy a dejar que enfríen completamente. Como les comenté, salen aproximadamente entre 17 a 18 mantecadas. Así es como quedó nuestra receta del día de hoy. Espero les haya gustado. Muchas gracias a todos por ver y compartir mis videos. Se los agradezco mucho. Que tengan un hermoso día. Que Dios los bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Gracias.